Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien Mi corazón lo tienes tú también Quiero estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener Y odio amar, si te beso así Pero también, tengo miedo de perder Tu amor o mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien, no me puedo contener Me reño de amar, si te beso así Pero también, tengo miedo de perder Tu amor o mi amor, no me dejes Siempre soñé que tú vendrías a mí Y hoy que es así, me siento tan feliz Quiero estar soñando cuando tú me besas así Quiero estar soñando cuando tú me besas así Gracias por ver el video